Hola y bienvenido a Roxy Games y continuamos jugando a Rise of the Tomb Raider que nos habíamos quedado en la Acrópolis que tenemos que encontrar un camino seguro de vuelta a la aldea para el resto de nuestros amigos estos de la aldea vamos allá vamos allá, a ver no sé si nos quedará mucho juego o un poco no sé en qué punto del juego me encuentro ahora mismo yo solo espero que quede bastante juego porque me lo estoy pasando genial piolet con cuerda, cuando estés en el aire pulsa X para lanzar el piolet con cuerda cuando estés en el aire cuando esté en el aire, dice, cuando esté en el aire ni me voy a acordar de pulsar la X vale, a ver vale, la caída no es muy grande, supongo que es aquí, ¿no? a ver que bueno vale, vale, ok entendido I got it ya lo he pillado vale, ¿y eso? ah, vale, eso fue cuando lo que hicimos antes fue aquel colgarse de una cornisa lance el piolet con cuerda cuando salte para lanzar cornisas lejanas vale a ver, vamos allá pensé que me mataba voy, está lloviendo pues ojalá que el siguiente Tomb Raider esté tan bien como este si está tan bien como este ya me conformo la verdad no sé si habéis visto algo de nuevo Tomb Raider yo solo he visto un vídeo que del E3 y la verdad es que me tenía muy buena pinta no sé si habrá salido algún vídeo más no, no he visto nada más he visto más juegos eso sí ¿cuál fue el que vi? sé que hay bastantes anuncios de juegos nuevos que tienen buena pinta pensé que no llegaba aunque claro, no hay que fiarse mucho de lo que muestran en el E3 porque luego las cosas pueden cambiar que ya ha pasado con con algunos juegos que los muestran ahí súper espectaculares y luego cuando sale la versión final exacto, no hay elección eso, que muestran juegos espectaculares en el E3 y luego cuando atraviesa sigilosamente luchando en el día ocupada va, sigilosamente, si puedo sigilosamente eso, luego cuando sale el juego la versión final no se parece o sea, se parece pero es bastante más cutre tenemos algo para actualizar hay demasiada violencia y muerte el pueblo de Jacob lo ha pasado muy mal y siguen luchando que están obligados por un juramento de sus ancestros un deber heredado del pasado pero lo que yo veo es gente que solo quiere vivir en paz creo que es hora de que dejen el pasado atrás si lograra encontrar el atlas me conduciría hasta la fuente divina podría llevármela de aquí ya no tendrían que sufrir más podrían compartir la carga de la verdad con el mundo pero si todo esto no conduce a nada no sé qué haré vale, bueno, pues hemos mejorado el piolet se supone que ahora con este piolet mejorado abriremos más rápidamente las cajas será más fácil forzarlas bueno, bueno, esto ya es nivel 2 espera, que ahí hay algo he aquí vuestra lección de he aquí vuestra lección de hoy traedme una criatura emplumada las aves de nuestro valle vuelan sobre todo de día y se recogen al anochecer habéis visto las gaviotas y otros pájaros en la lejanía tales aves contarían para la lección de hoy pero denotarían poca ambición los astutos alumnos que deseen impresionarme harían bien en dirigirse a zonas elevadas entre el anochecer y el alba encontraría un ratonero digno de mi asombro y antes de que preguntéis las gallinas de la aldea llegaron aquí con nuestros ancestros no vale traerme una ave doméstica del patio de mamá pobres gallinas vale, tenemos todo a tope guau, es verdad, no tengo no tengo para hacer vendas o bueno, como se diga y esto, ¿cómo puedo hacerlo? ah, no, no tengo más vale no tengo para curarme intentaremos ir matando a los tipos con sigilo a ver si de verdad se puede prefiero no hay nada por aquí es que ramas tengo pero me falta de lo otro esto me recuerda en el Resident Evil cuando había que cuando había que conseguir ¿qué era que había que conseguir? ya, ya se me... hace tanto tiempo que no juego al Resident Evil ¿eh? no, esto no aquí cuando había que conseguir hierbas es que ya decía yo me acordaba unas plantas unas plantitas unas hierbas estoy un poco cerca cuando había que conseguir hierbas qué complicado era ese juego por favor bueno, por lo menos a mí me parecía complicado porque como era pieza de escopeta automática yujú como también tenía menos años claro, era más joven pues hay un mosquito por aquí igual lo veis que quiere salir en la grabación es que claro hacen calor ahora mismo aquí que no os podéis imaginar o sea, el verano ya llegó ya llegó no sé en vuestra ciudad pero aquí mismo hace un calor me es imposible negar el influjo que Alja tiene sobre mí se acercó a mí sola cuando caminaba por la parte alta del valle sé que la atracción es mutua le expliqué por qué no podía y por qué no debía porque mi posición entre nuestra gente descartaba cualquier locura porque no podría hacerla feliz pero da igual lo que le dijera según hablaba mis brazos se extendían para abrazarla y así ocurrió ha pasado mucho tiempo y aún soy humano y quién que supone que la del perfeta o no creo, ¿no? será Jacob ¡Ey! vale, a ver ¿por dónde? por allí arriba ¡Sube! ¿por allí? no sé si no, por allí no, ¿no? vale el mapa sí, el mapa con las ubicaciones vale guayla, cuántas cosas uff ¿y esto? estoy alucinando se ha sentado en una silla bueno, se ha sentado está flotando en una silla ¿y para qué? levántate uy qué raro, ¿no? esto es rarísimo no entiendo no entiendo no entiendo nada y ahí había he visto desde aquí arriba sí, ahí ah, tengo que volver a bajar espero no caerme ah, y ahí hay algo también ah, y ahí vaya, vaya si me estaba dejando un montón de cosas supongo que esto puedo a ver, ¿puedo tomarlo? no, no, no ahí si tocas el botón que es mejor eh, vale no no ha servido de nada ¿y cómo llegó hasta ahí? a ver, voy a probar no quería gastar una flecha no sé si tengo flechas explosivas no, y no puedo fabricar vaya, vaya bueno, pues nada y aquí se veía ¿se veía por aquí? ¿dónde está? ahí está monedas tienen que ser supongo ah, no punto habilidad genial y esto no lo puedo romper no pero no entiendo nada ¿qué voy? uy, ahí hay un tipo allí no sé si lo veis ahí está no sé si por abajo a ver si me tiro por ahí ah, bueno caigo detrás del tipo vale vale, pues a ver vamos por arriba me intriga lo de lo de la silla la verdad no hice ruido ah, vale que bueno vale, vale vale, vale saludos saludos los soviéticos abandonaron este lugar a toda prisa y dejaron restos por todo el valle aprovechalos sí, sí tanto lo único malo es que no no pude recoger aquella caja esto sí, ¿no? que esto era para las flechas incendiarias bueno, como se puede volver siempre puedo volver luego y recoger lo que lo que no he podido recoger en su momento uy, estos sí que son malos eso sí toma hola, qué bueno eso estaba bien a ver, ¿cuántos hay? hay tres, ¿no? a cuatro hay quien va a pasar un buen rato les va a tocar a ellos no esperaba que lo echásemos a suertes pero ¿qué se le va a hacer? ¿cuánto tiempo llevas en nómina? vale, a ver qué hacemos ¿cuánto tiempo llevas en nómina? hacía mucho que no hacía trabajo de campo estoy oxidado ¿y tú? llevo con Constantín cerca de un año tenía un viejo camarada de armas que me recomendó antes de eso trabajaba para uno de los clanes de Kiev y tuve que salir por patas ¿es tan habitual tener tantas oportunidades? no, este es un caso especial disfrútalo mientras dure normalmente las cosas son a menor escala más discretas lástima esto no está nada mal no sé qué decirte porque hay algo raro a los superiores se les ve nervioso ¿cómo hago? porque a ver si noto ese que está ahí este de aquí enfrente me va a ver no lo sé tal vez le esté dando demasiadas vueltas debe de disfrutar del momento a ver cómo hago esos tíos me dan yuyu no tengo nada para tirarles por aquí estaría bien que tuviese algo para tirarles eso lo puedo recoger pero está un poco ardiendo a ver intentaré pasar por aquí atrás ah, aquí vale, vale botellas a ver y voy a intentar distraer a ese de ahí aunque bueno con estas cosas nunca se sabe a ver no, voy a intentar distraer a ese a ver no sé si si baja sigilosa pero espera que no sé si me van a me van a pillar aquel de allí justo ahí ah toma uy no qué tan qué tan propio de mí vale vale ahora sí me habéis hecho cabrear ahora ya toma tú el primero vale hay hay Uy, no, 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 no. ¿Por qué te acercas? No era mi intención. Era que te alejaras. Ahí está. Vale, fuera. Y ahora voy por aquí atrás, a ver si puedo. Me echaré un vistazo. ¿Dónde está el tercero? No lo veo. Vale, tú, ven. Ven hacia aquí. Pero me falta uno que no consigo ver. Porque había otro más, ¿no? Vale, vale, a ver. Vale, ¿y el otro dónde está? ¿No había otro? ¿No eran cuatro? Oye, qué ida de olla. ¿No eran cuatro? Ay, rama, sí. Ahora no me podré curar. No sé si era esto lo que me faltaba para curarme. Pero curaría que eran cuatro. Bueno, me habré confundido, no sé. Vale, a ver por aquí. Esto creo que era lo que me faltaba para curarme. ¿Y aquí no puedo entrar? Ah, aquí, aquí. Uf. Vale, a ver. No te alejes. Vale, 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 venga, 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 llora el otro. Rápido, rápido, Lara. Aquí hay un cadáver, mierda. No, no hay ningún cadáver, es tu imaginación. A dormir. Muy bien. Bien, bien. Por lo menos lo conseguimos a la segunda. Vale, a ver. ¿Qué más hay por aquí? Esto nada. He añadido todo lo que sea hasta el momento. Annie Constantin está a cargo aquí, pero hay alguien que mueve los hilos por encima de ellos. Alguien con mucha pasta y los medio para moverla. He contado... Uy. He acotado las posibilidades, pero no me acabo de creer que alguien del Vaticano esté comandando un ejército privado. Sin embargo, todos los caminos llevan a Roma. Confía en mí. Hasta yo lo considero descabellado. Pero la gente tiene que saberlo. Si voy a morir por esto, quiero estar en el bando correcto, aunque solo sea una vez. Y Constantin, sé que probablemente también estés leyendo esto. Puede que me hagas desaparecer, pero no vencerás. Y por si no puedo decírtelo nunca a la cara, estás como una punta cabra. Ay, ay. Vale, a ver. Vale. Bien, con esto podemos construir flechas... En... Flechas incendiarias, no, las otras. Las de dinamita, las de bomba, vamos. Flechas explosivas. Los externos pueden terminar de peinar aquí abajo. Tenemos que volver al campamento base. Déjales a lo suyo. Recibido, despejado. Comprendido. Bueno, he contado cuatro, menos cinco. Uf. Hay muchos, ¿eh? Vale, a ver cómo hacemos. Vale, esto es para las flechas de fuego. No, 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 no. No, 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 no. Creo que hay alguien ahí fuera. No, no hay nadie. Ahí está, ¿ves? Uy, viene otro. ¿Por dónde viene? Ah, por ahí. Vale. No, ¿cómo que enemigo avistado? Lama. Voy a posición. Recoge, recoge esto. Ah, corre, 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 corre. Recoge, recoge eso. ¿Qué forma más te pusiera de escapar? Vale, encima aquí hay un monstruoso de dinamita. Uf. Dinamita, digo, de... No hay una forma de hacer bajas silenciosas. Fuego concentrado. Necesito fuego de contención. ¡Revisión! ¡Alcártelo! ¡Toma! Menuda forma de hacer bajas silenciosas, ¿eh? Y no hay nadie más. Ya está. Bueno, voy a tirar esto. No sé qué me... Ya está. Ah, genial. Vale, ¿y esto por qué me lo marca así? ¿Qué tengo que romperlo? A ver, vamos a probar. No. Eh... Vale, lista. Eh... No hagáis eso que acabo de hacer. Listo. No. Es que no sé por qué me marca eso. Vale, aquí hay cosillas. Vamos a recoger. Empezar a recoger. Avanzáis a grandes pasos. Avanzáis a grandes pasos, jovenzuelos. Algunos podríais llegar a ser unos cazadores decentes algún día. Pero es aquí donde comenzamos a separar el trigo de la paja. Hoy, en la salida del sol, acecharemos... Acecharemos ciervos. Su carne, su piel, sus astas o incluso sus huesos son los que nos mantienen vivos. Habéis de respetar al ciervo, pero está tan próximo a Dios como nosotros mismos. Los encontraréis junto a sus lechos, donde la hierba parece aplastada, o junto a los arbustos donde buscan vallas. Sed certeros. No le dejéis sentir ni un instante el dolor o el dolor. No le dejéis sentir ni un instante de dolor o de miedo. Recordad que os estaréis juzgando y quien me entrega un macho está hasta de recibir el juicio más favorable. Supervivencia en el valle. ¿Son más raros algunos de estos textos, de verdad? Que son interesantes, eh, pero no sé qué pueden... Vale, a ver, ¿esto lo puedo quemar? Ay, no, si esto es una bomba de humo. Es que... Vale, con una bomba de humo está claro que no. Esto va un poco. A ver esto. Ahí está. Sí, vale, perfecto. Pero... ¿Esto dónde me llevan? No quieren irme muy lejos. Me llevan cosas para recoger de allí atrás. Mientras que no parezca un oso, todo va bien. Vale, genial, un montonazo de cosas por aquí. Supimos de la llegada del profeta a Constantinopla, pero no le dimos importancia. La gran ciudad siempre ha atraído a locos y farsantes a los oídos de Dios. Escuchamos extrañas historias de los milagros del profeta, pero no lo buscamos. Sin embargo, le oímos hablar. Oímos la fluida verdad de sus palabras arrepentiendo por el foro de Constantino. Afirmaba que no hablaba en nombre de Dios, ya que nadie podía hacerlo. Pero su sabiduría era pura y ninguno de los que estábamos en el foro podía negar su verdad. He de saber más de él. Debo... Debo de volver a escucharlo. Debo volver a escucharlo. Vale, no hay nada más por aquí, ¿no? Pues volvemos. Qué suerte que me cargué a todos esos tipos, ¿eh? Yo pensaba que había muchos más. Bueno, pues vamos a bajar aquí. Vamos a echar un vistazo. Vale, aquí esto. No, no, no. Esto, esto es lo que quería recoger. Bueno, da igual. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Está muerto, ¿verdad? Digo, ahorita está durmiendo. Pues parece que nada más, ¿no? Los guardias de seguridad llegaron por la noche. Sabía que lo harían. Crucé el límite cuando maté al técnico del equipo Echo. No debería haberlo hecho, pero no pude evitarlo. El resto no era suficiente. Necesitaba algo más. Me llevaron a una sala sin ventanas. Pensé que estaba muerto. Entonces llegó Constantín. Me cogió la cabeza con las manos y sonrió. Me dijo que lo entendía. Que había sido como yo en el pasado. Que había pecado, pero que podría conseguir el perdón. No he sido más que un objeto contundente. Golpeando ciegamente. Me dijo que podría redimirme. Que tenía una habilidad especial y que solo necesitaba mejorarla. La trinidad me convertiría en un arma. Me llevarían en la buena dirección. Casi lloro y beso sus pies. Me convertiré en lo que estaba destinado a ser. Por la trinidad. Por Constantín. Iniciación. Un montonazo de textos, ¿eh? Vale, supone que por aquí. ¿Por qué me marcaba aquí? ¿Qué locura? ¿Eso es tan amplio? No sé si me estoy dejando cosas. A ver, a ver. Aquí esto. Esto nada. Bueno, yo creo que hacía grandes rasgos. Porque total, eso como luego se puede volver. Si me dejo algo ya la recogeré en otro momento. Vale, esto nada. No hay ningún otro vendedor, ¿no? De la trinidad. Porque solo hemos visto uno. Que estaba allí arriba, súper lejos. Y no hemos vuelto a ver otro. Lo cual ahora debo tener bastantes monedas. Ah, esto sí que me es útil. Porque es para curarme. Podría comprar algo, alguna cosilla, ¿no? Vale, pues vamos por donde es. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es mi equipo? Suelta. Vale, es por ahí. Venga. Ahí. Ah, vale. Eso está todo allí. Vale, vale. Vale, ahí estamos. Uf, como seis había por ahí. ¿Qué te ha dicho? No depende solo de él, pero nos va a dar una recomendación a los dos. Luego habrá una especie de ceremonia de iniciación. ¿Eso es todo? ¿No puede hacer nada más? Mira, algunos de ellos tuvieron que esperar años antes de ascender en la trinidad. Hay que tener paciencia. Cuentan muchas cosas. O hay unos cuantos, ¿eh? No solo tus resultados. ¿Ocho o menos? Hay una especie de juramento. Y luego está la ceremonia. Dijo que muy pronto lo averiguaremos. Vale, bueno. Hay unos ocho y... A ver, aunque yo intentaré no morir... No lo puedo garantizar. Así que... Lo vamos a dejar aquí que ya llevamos bastante tiempo. Por favor, si te ha gustado este capítulo dale me gusta. Te invito a que te suscribas a mi canal para continuar viendo otros gameplays. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.